Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban González, médico veterinario, experto en felinos. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante y es lo que es un paciente felino, cómo llevarlo a la clínica, cuándo avisar, cómo no avisar, cuándo asistir, qué es urgente, qué no es tan urgente. Vamos a comenzar con un tema muy importante y es que lo que yo siempre le recomiendo a los papitos de los gorditos y es que cuando nosotros veamos algo que para nosotros no es usual, que para nosotros no es común, que para nosotros no hace parte de la rutina del gato normalmente en todos los días, es importante contactarse con la clínica veterinaria para que puedan ayudarnos o darnos una primera guía o una primera indicación. Los gatos por lo general, y nosotros los dueños de gatos, somos particularmente bien rutinarios. Nosotros estamos acostumbrados a que llegamos a la casa, abrimos la puerta y sale Coco a recibirnos. El día que Coco no salga a recibirnos, es importante darnos cuenta por qué no salió a recibirnos. En primera instancia puede ser que esté dormidísimo, profundo y pues que el gordo no se da cuenta que llegamos. La segunda posibilidad es que Coco esté enfermo. Es importante tener en cuenta que la quietud de los gatos no es normal, que el gato usualmente no sea quieto y que lleguemos a la casa y que en este caso eventualmente esté quieto. Esto indica que algo no está bien y algo pasa con el gordo. Es importante que en ese momento tengamos un lugar o número de llamado o una clínica de contacto a donde nos podamos comunicar para que puedan resolvernos de primera instancia si tenemos algo que hacer en casa o para que nos den la cita o para que nos indiquen que nos dirijamos de manera inmediata a la clínica. Una vez tengamos identificado que el gato, o en este caso Coco, que es nuestro amigo que nos acompaña hoy, que es un pacientico transitorio de la clínica, notamos que está diferente. Vamos a buscar los signos de qué es lo que le pasa al gordo. En primera instancia vamos a buscar los platos de comida de arena a ver si de pronto el gato sí ha comido en el día o no ha comido nada. Otra cosa importante para detallar es la arena. Ir a buscar en la caja de arena a ver si el gordo o el gato ha ido a hacer pipí o popose. En caso tal de que no haya hecho o que esté yendo a la arena muchas veces o que veamos que no ha comido, que no ha tomado mucha agua, es el momento para comunicarnos con la clínica veterinaria y ellos son los únicos que nos van a indicar qué hacer. Vuelvo y repito, es importante tener un lugar de confianza a donde acudir o buscar recomendaciones para donde acudir para que nos hagan la mejor indicación. Una vez identifiquemos este tipo de cosas o los cambios que le han pasado al gordo, es importante entender que hay accidentes que pueden ocurrir en la casa o hay accidentes que pueden ocurrir fuera de ella con los gatitos. Es importante entender que los gatos cuando viven en pisos altos, ellos por no recorrer la distancia, porque por lo general los gatos no suben y bajan por las escaleras ni los ascensores, sino siempre van en los guacales o en las cajitas de transporte, ellos no dimensionan qué tan alto están y pueden botarse por las ventanas. Una de las recomendaciones importantes es que los gatos tengan mallas en las ventanas o que las ventanas procuren abrirse muy poco, los balcones muy poco, porque ellos se lanzan, tratan de pararse sobre las ventanas, son un poco pues osados, temerarios y se pueden caer. Cuando identifiquemos una urgencia o una tragedia como esta, que es que el gato se ha caído por la ventana, es importante comunicarse antes de llegar a la clínica veterinaria, pues con la veterinera para que el cuerpo técnico veterinario o el equipo de urgencias esté preparado para recibir la urgencia. Una vez teniendo la comunicación, esperando las indicaciones de la clínica veterinaria y dándonos pues vía libre para que nos dirijamos a ella, es importante saber cómo transportar un gato de la casa a la veterinaria. Sea una urgencia, sea que el gatito solo simplemente lo veamos un poco extraño, sí o sí siempre es mejor llevarlo en la caja sanidad, en la caja transportadora o en el guacal. Es mucho más fácil para manejar dentro del carro o en el transporte público y de hecho sirve de camilla cuando van a llegar a la clínica, porque como las bases son sólidas y acá una recomendación especial es siempre tener guacales sólidos, duros de los que se les retira la tapa por encima, esto nos sirve como de camilla si el gato ha sufrido un accidente traumático fuerte, una fractura, una contusión fuerte, si fue arrollado por un vehículo, si fue mordido por otro gato o por un perro o se cayó por la ventana. Estos guacales o estas bases duras sólidas nos sirven como camilla. Es importante llegar y entregar el paciente al equipo veterinario que está pues está completamente capacitado y es idóneo para manejar el paciente. Muchas veces nosotros por ansiedad y por angustia queremos intervenir y es realmente es poco favorable para ellos porque muchas veces estamos en un estado que no colabora mucho y pues es mejor que lo entreguemos a las personas indicadas para que lo puedan revisar. Otra cosa súper importante con respecto a la visita al veterinario es identificar qué situaciones son realmente graves o qué situaciones no. Esto lo vamos a hacer con la comunicación con la clínica veterinaria. Claramente una pérdida de sangre, una hemorragia, una pérdida de conocimiento, una convulsión, si sabemos si el gato es intoxicó o no. Son cosas que claramente no podemos esperar la comunicación con la clínica si nos vamos directamente a la clínica veterinaria. Ubiquemos siempre cerca a la casa o en la clínica veterinaria de confianza que tengan atención 24 horas y puedan atender una urgencia de este tipo. Otra situación usual que también nos pone en preaviso con los gatitos con respecto a su salud es lo que hablábamos en capítulos anteriores y era el tema de las intoxicaciones para los gatos. Los gatos se intoxican con facilidad con cualquier cosa. Ellos no están preparados ni diseñados, digamos que su cuerpo no está diseñado para sintetizar o para metabolizar ciertas cosas como medicamentos, plantas, algunos alimentos, frutas, verduras. No están diseñados para eso. Por eso es muy peligroso y muy riesgoso proveerles o darles estos alimentos a ellos porque los podemos poner en mucho riesgo y su vida dependerá de eso. Es importante que si identificamos una intoxicación o sabemos que el gato está intoxicado, los signos principales de intoxicación es vómito, diarrea, inapetencia. Claramente si el gato tuvo contacto con alguna sustancia siempre tratemos de identificar con qué se intoxicó, qué fue lo último que ingirió o qué fue lo último que le dimos al gato. Porque esto al médico veterinario le va a ayudar un montón y pues va a ayudar al proceso, a su proceso de recuperación y de convalescencia y pues puede que en una de esas podamos garantizar la vida del paciente. Es importante tener esto en cuenta y sin vergüenza ni nada decirle al médico veterinario qué fue lo que le dimos, lo que le suministramos o qué fue lo que se comió. Los juguetes muchas veces son indicados para los gatos pero a veces los juguetes se pueden convertir en los enemigos de ellos. Existen juguetes como las cañas, juguetes que tienen plumas, juguetes que tienen ojitos, orejas en forma de ratón. Estos artículos o todo lo que se pueda desprender de los juguetes puede convertirse en un objeto, en un cuerpo extraño que al ingerirlo el gato el sistema digestivo lo que va a hacer es que lo va a reconocer como extraño y va a tratar de ingerirlo o de hacer su trabajo digestivo y el problema es que puede poner en riesgo la vida del gato porque puede desarrollar un síndrome de cuerpo extraño y lo que va a hacer es que nos va a empezar a producir problemas. El primer signo o síntoma del gato cuando estamos enfrente a un cuerpo extraño es claramente los vómitos, los vómitos a repetición. Si el gato no vomita no quiere decir que no pueda desarrollar el síndrome. Si vemos que el gato se comió un zapatito de una Barbie, se comió un juguetico pequeño, un pedacito de ojo de un juguete o una orejita o se pasó parte de la caña con la que jugamos o un hilo o una aguja, es importante que de manera inmediata guardemos al gordo en el guacal, nos comuniquemos con la clínica veterinaria y nos dirigamos a la clínica porque esto en el momento que se lo comen claramente no va a generar ningún cambio pero pasadas las horas, el tiempo, los días, sí va a generar muchos cambios y puede llegar a ser exageradamente peligroso. Es importante tener en cuenta los juguetes son de ellos pero siempre jugamos con los juguetes y los juguetes luego se guardan. Si vamos a dejar juguetes fuera o sueltos en la casa, ojalá sean pelotas, pelotas que no se le desprenda nada o que no puedan sacarle los contenidos a los cascabeles, que no puedan quitarles nada a los juguetes y ojalá que no tengan plumas. Las plumas a pesar de que ellos, pues una presa de ellos son los pajaritos, ellos no se pasan las plumas. Por lo general las plumas lo que hacen es las eliminan, las botan porque no come plumas. Una vez el gato se pasa una pluma o varias plumas, hace el mismo síndrome, hace el mismo efecto de síndrome de cuerpo extraño y vamos a tener un accidente gastrointestinal que va a poner en riesgo la vida del gordo. Es importante también tener en cuenta que durante toda la vida del gato, dependiendo de la etapa de crecimiento del gato, hay que llevar al paciente a la clínica veterinaria. Claro está, cuando son cachorros vamos a visitar más veces a la clínica veterinaria o el veterinario porque la primovacunación o las primeras vacunas, las primeras desparacitaciones tienen que ser mucho más seguidas. En primera instancia la primer vacuna debería aplicarse hacia los dos meses, dos meses y medio, que es una vacunación que va a tener tres refuerzos, es la triple viral felina y es una vacunación que va a evitar que ellos adquieran enfermedades de vida respiratoria, enfermedades de vidas digestivas que los van a poner en peligro. Una vez puesta la primer vacunación hay que volver al mes siguiente, a los 20 días siguientes, para poner el primer refuerzo de esa primer vacuna contra la triple viral que va a ocurrir en ese mes y vamos a tratar de tener un recuento desde la primera visita hasta la segunda visita porque el médico veterinario nos va a preguntar si han habido cambios, si está comiendo bien, si está tomando bien agua, si ha ido bien a la arenera, si se ha adaptado bien a la casa. Una vez pasado esta segunda vacunación existe un tercer refuerzo que esto es opcional, esto es a criterio del médico veterinario, en la cual algunas veces él decide ponerla y otras veces no. Esto si lo decide el médico veterinario teniendo en cuenta el tipo de gato, la raza, la procedencia, dónde va a vivir, si el gato ha tenido problemas durante su crecimiento o no, que puedan poner en riesgo la vida del gordito y pues que de una u otra manera nos hagan pues pensar en poner otra vacunación. Existen otras dos vacunas, otra vacunación es la rabia, que esa vacunación ya ha pasado los 3-4 meses deberíamos aplicársela al gordo, entonces será una nueva visita al veterinario. Es claro y importante que cada vez que el gato va a ir a vacunación a la clínica veterinaria debe pasar por un chequeo veterinario, no tiene que ser un examen tan exhaustivo, pero sí tiene que tener un examen pues realizado por el médico veterinario y es un acto médico, es algo que toma tiempo, es algo que el doctor necesita o la doctora necesita revisar pues el gato de cabo a rabo para saber si el gato está bien. Es importante entender que las vacunas son biológicos que vamos a introducir sobre el cuerpo en el cuerpo del gordo y van a actuar sobre el sistema inmune. Sí o sí necesitamos tener un chequeo básico, un chequeo por lo menos primario para saber que el gato está bien. De esa misma manera es importante que ustedes vayan con toda la información necesaria posible para saber si el gatito está bien. Existe otra vacuna que es la vacuna contra la enfermedad de la leucemia viral que también es opcional y el médico veterinario la debería escoger ponerla o no. También dependerá de lo mismo, de dónde vive, para dónde va, de dónde viene, el tipo de gato, la raza, si es un gato de exposición que va a exponerse con otros gatos, si es un gato que sale mucho, es un gato que tiene acceso a la calle, porque es una enfermedad que con seguridad la puede adquirir si no está vacunada. Una vez pasado el primer periodo que es el infantil, el de la niñez, digámoslo así, en ese periodo vamos a entrar a una fase ya más adolescente y empezar a su etapa de adultez. En este momento es importante recordar que las vacunas se repiten cada año. Una vez terminado el plan de vacunación, esa última fecha la vamos a tomar de día cero y transcurrido un año vamos a volver a vacunar el gato pasado un año. Esa sería una segunda o una tercera visita. Luego de todo este momento es importante que nos acostumbremos a llevar al gato por lo menos cada seis meses o por mínimo una vez al año al médico veterinario para que hagan un chequeo exhaustivo completo para el paciente y aparte de eso que hagamos un monitoreo sanguíneo para saber cómo se encuentran sus riñones, su hígado, para saber si tiene pronto hemoparásitos o alguna cosa así. Después de esto el gato entra en una etapa de adulto mayor que es aproximadamente hacia los seis, siete años y en este momento es importante que empecemos a ir con un poquito más de frecuencia a la clínica veterinaria porque es importante monitorear los riñones, el hígado, todos sus sistemas sanguíneos, las células de defensa, los leucocitos, las células sanguíneas y es allí cuando empezamos a tener más visitas de rigor porque es cuando empiezan a haber cambios en el gatito porque ya empieza a ser un adulto mayor. Pasada esta etapa que es superando los diez, doce años, es importante tener en cuenta que los gatos así como nosotros sufrimos cambios y cambios importantes y drásticos en nuestro cuerpo y en nuestro funcionamiento. Ya estamos entrando a una etapa geronte, ya somos unos gatitos viejitos y es importante tener ese control y ese monitoreo con respecto a su edad. Un examen de rutina para evaluar su sangre, para evaluar sus riñones, su hígado, una ecografía si lo necesita, cada seis meses nos vendrá muy bien y tener en cuenta los cambios que puedan tener en cuanto a comportamiento, desplazamiento, alimentación nos van a ayudar. Una vez más me despido de ustedes invitándolos a que nos visiten en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y pues bienvenidísimos siempre a la clínica. Hasta pronto.